En las creencias mesoamericanas un Nahual es un brujo o bien un ser sobrenatural que tiene la capacidad en convertirse en animal o en tomar la forma de un animal. Así que tomar este concepto muy mexicano para hacer una película de terror me parece una idea brillante para diferenciarse claramente del cine hollywoodense. Para así llevar una historia original a la pantalla grande como lo hizo en 1983 el director Hilberto de Anda con la película cazador de demonios. Que para mí es una película mexicana muy destacable de la que tenemos que hablar si o si te gusta el cine de terror. Así que quédate en Crono Hiki. ¡Hey! ¿Ya le viste triangulito play? Bienvenido a Crono Hiki. Un canal sobre cultura pop o sobre cualquier tema por el que tenga hype. La película se sitúa en un pequeño pueblo de Chihuahua e inicia con un parto. Un parto que se está llevando a cabo donde está un brujo intermediando ahí con un extraño ritual. Y bueno no es cualquier clase de brujo sino que es un brujo yaki. Sin embargo el parto no resulta nada bien y el padre furioso decide culpar al brujo. Y no tan solo decide culparlo sino que también decide arrebatarle la vida. Sin embargo el pueblo intuye que el papá de este niño que no nació es el asesino del brujo y se alejan de él como pepe. Y esto es porque intuyen también que va a suceder algo muy malo. Se va a desatar una maldición. Todos saben que tú mataste al brujo Tobías. ¿Están locos? Tobías no está muerto. Regresará por ti y por todas tus gentes. Consecutivamente vemos al alguacil del pueblo haciéndose cargo del cuerpo del brujo que fue hallado en un arroyo. Así que éste deberá darle sepultura en unas montañas y con sus propios ojos ve como el cadáver empieza a sangrar a pesar de que ya tiene varias horas de no tener vida. La vida del brujo Sin embargo el hombre que terminó con la vida del brujo ahora es advertido por un anciano De lo que puede pasar con este brujo Y le da una daga con Jesucristo en esta daga extraña Porque si le dice que puede volver a la vida Así que intentando terminar de una vez por todas con el brujo Va a desenterrar el cadáver Y de la nada vemos que sale una mano Una mano terrorífica con garras Un brazo muy peludo Y termina con la vida de este hombre Ya que el hombre fue atacado por el brujo O mejor dicho ahora por el Nahual Y diré que un punto a favor de esta película Que me gusta, que siento que funciona muy bien Es que el mito del Nahual es fusionado con la historia del hombre lobo Así que se puede decir que es una película mexicana De hombre lobo Pero con un tratamiento muy mexicano Con el concepto de Nahual Un 10 ahí cracks Bueno pues ahora con la aparición de esta bestia No, esta no Con la del Nahual Comienzan a suceder muertes brutales de animales Alrededor del pueblo Por lo que se le pide al médico del pueblo Que examine los restos que aparecen en los animales Para que los analice Y llega a la conclusión de que esto es obra de un humano Pero esto se sale todavía más de control Cuando comienzan las misteriosas muertes Pero ahora de humanos De la misma forma que las de los animales Así que el personaje poderoso del pueblo Que aparentemente es un hombre hacendado Interpretado por el actor Andrés García Le da un ultimátum al alguacil del pueblo Porque están muriendo sus animales Y le dice que si no encuentra a la bestia Que está cometiendo toda esta brutalidad Pues se vaya despidiendo de su cargo Como alguacil Pero no se lo pide de buena manera Ya que incluso lleva a una muchedumbre a su alrededor ¿Qué tienes que decir de esto, Aguilar? Tienes 24 horas para entregarme al animal asesino Estamos Yo les prometo que mañana en el atrio de la iglesia Tendrán al oso asesino Yo te puse en el puesto que tienes, Aguilar Y te puedo quitar cuando me dé la gana Así que tanto el médico Como el cura Y el alguacil del pueblo Se darán a la tarea de buscar al Nahual Un Nahual que en una parte de la película Pues ya ha tomado a la esposa del médico Y la tiene en sus manos Ahí Monasterio de los colgados El mismo Ahí en tiempos de la revolución Fue colgado un pueblo entero en sus corredores Ancianos, mujeres, niños Sangre inocente Como usted dijo, padre Así es Vamos, José Luis Que por cierto Hay una subtrama De la esposa del médico Que es constantemente acosada Por el hijo de este hombre Hacendado El hijo es interpretado Por el hijo En la vida real de Andrés García Pero me parece muy extraño Que esa parte del acoso A la mujer Pues es incluso tomado Como con comedia Algo muy extraño Pero esta subtrama Que pudiera parecer innecesaria Cobra importancia En el clímax de la película Que te quites Que déjame ir a casa Pero ya no les cuento nada más Para que vean la película Ya que siento que la verdad Vale mucho la pena Al menos Si eres mexicano Y te gusta El cine de terror Esta es una de esas películas Que debes de ver Al menos una vez En conclusión Me gustó bastante Esta película Me parece Una propuesta Muy buena Para la época Para el contexto Para esos tiempos En como se hacía El cine mexicano Y destacaría Las interpretaciones De Tito Junco Como el cura Y Rafael Sánchez Como el médico Me parecen Actuaciones buenas Y me encanta De la película Que alrededor Del desarrollo De la trama Vemos muy poco A la bestia Vemos tan solo Algunos detalles Y esto me recuerda Mucho A la película De alguien El octavo pasajero Que si bien Esto puede tener Una razón Por el bajo presupuesto Pues también Le da Más suspenso Y más misterio A la película Y créanme Que vale la pena Ya cuando en el clímax La podemos ver A la bestia En todo su esplendor Me gusta En si La historia El tratamiento Y como el terror Es muy sigiloso Pero les voy a decir La verdad El elemento Que no me gustó De esta película Es cuando terminan Mezclando Los elementos Del nahual Con elementos Católicos Al decir Que es satánico Tiene que ver Con el diablo La verdad Es que si no Agregaban esto No pasaba Nada Nada en la trama Seguía Completamente Igual Y me hubiera gustado Más Que se respetara El concepto Nahual Mesoamericano Como tal A pesar de que Lo hicieran ver Como una Mitología Maligna Pero agregarle Lo del diablo No Chimés Asmodeo Leviatán Belzebú Llámalo Como quieras Satanás Señor De la obscuridad Príncipe De las tinieblas Rey Del averno Y del lado negro Del universo En fin Es una película Que a pesar de sus carencias Me parece Buena película Tiene atmósferas En el clímax Que me encantaron Sobre todo Cuando van a enfrentar A la bestia Apártate de aquí Espíritu Y sobre todo Cuando el personaje De Rafael Sánchez Saca la daga Esa daga Que debería de ser Un prop Ya icónico Del cine mexicano Pero no lo es Pero debería Hay un efecto Muy extraño Ya que por Aparece una cruz Vectorizada De la nada Se ve muy rápido Es un efecto Que se puede ver Chafa Pero también Se puede ver Como algo muy loco No sé Cuando yo lo vi Me desconcertó Y me pareció Algo muy icónico De la película ¿Cuál era la razón De esa cruz? Una razón Celestial Divina De aparición No sé Pero me encantó Ya que esto Desconcerta Porque en toda la película No vemos algo así Y vuelvo a repetir Las atmósferas Del clímax Del enfrentamiento Con la bestia Me padrecieron Muy bien Si tú ya viste Esta película Por favor Déjamelo En la caja De comentarios Y si no Dime cuáles son Tus expectativas Si verás la película Sabes Que leo Y contesto Todos los comentarios Que hay una película Mexicana De los años 80 90 De terror Que te gustaría Que reseñara Por favor Déjamela En la caja De comentarios Estoy tratando De reseñar Todas las películas Que me dejan ahí Son bastantes No son muchísimas No va a ser Algo imposible Pero ahí vamos Con calma Recuerden que Yo soy Fui Seré Cronojiki Compartan Suscríbanse Denme mil comentarios Mil suscriptores No sé Nos vemos la próxima Adiós Nahuales No 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 Gracias por ver el video.